¿Está feo eso? ¿Por qué te pusiste así? Está bien. ¿Egoísta? Te vas a quedar sin play. ¿Me desafías encima? Mañana escondo la play y no la usás. Nadie la usa. Papá no te va a dejar hacer. No importa. Yo no la voy a dejar tampoco. No, no me importa. No, yo está. Yo nunca lo traté mal. Pero ¿por qué se enoja? Se enoja porque... Porque quiere todo para él. Bueno, esto es mío. Escuchen, recién llega el tío y viene cansado de trabajar. Estuvo todo el día laburando. No vuelvan a hacer lo mismo ayer que terminó el papá peleándose. Entonces te pido, les pido ahora. No, a esta hora no lo voy a aspirar porque nadie dice No, estuvieron todo el día. No, a esta hora no. Pero no se terminen porque... ¡Tención! ¡Tención! Gracias. 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 Bro, tu hidrato no va todo bien, ¿por qué lo terminaste, boludo? No sé. Amigo, ¿sabes lo que dijo Maggi? Que vino Arena 3, a bautizar la Arena 3, boludo? No. Pero a Maggi me mostró que le salía Arena 3, que lo jodos, boludo. Pero a mí... La próxima temporada, igual, Arena 3. ¿Qué? Eh, ¿se puede jugar para todo, aunque tenga edad de para todo, boludo? Sí, sí, para todo, sí. Creo que sí. Para todo creer. No sé. A ver, espera. Competencia, todos los jueves. ¿Cómo me doy cuenta cuánto dinero te dan? Nada, no te dan nada, nada. No, te pueden llegar a regalar cosas. Es el último. Creo que... Ay, ¿sabías la temporada, boludo? Se tiene la temporada. ¿Cómo comiste? El once va a salir, el once de junio. Y... Y el evento no va a ser este fin de semana, va a ser el próximo. Sí, el once de junio. Y el seis va a ser el evento. En una hora, es como que va a ser... no va a ser hoy, va a ser el otro día. Digo, no va a ser mañana. No va a ser mañana, va a ser el otro día. Porque hoy van a actualizar a las tres y media de la mañana, me parece Fortnite. A mí es muy feo lo que está haciendo Fortnite para mí. No, sí. Verás, ahora es de regresar a hacer su... Sí, en estos cincuenta y cien minutos quedan... Eh, cien distinta cosas. Tiene que matar cien personas, eh. Cuál que tembliar un poco, porque higite que me toco en el 5 y no sé cuántos que llevan y todo eso... Igual parece un medio nuevo, no te digo nada. ¿Quieres apoyar, o quieres calmar? Calmar así, por favor. Así, vamos, vamos re' nazi. Nah... Vamos re' nazi, no? Nah, nah, vamos re' transi. La' campea' modafa. Eh, ¿por qué no se le diga aspirante, boludo? No entiendo. Eh, espifate, espifate en... Ah, ¿por qué no? ¿Viste que mejoraron lo del mando? ¿Viste que mejoraron lo del mando, boludo? El Fortnite no le energiaron, lo mejoraron, así que estamos dos con el mando, boludo. Y tenemos que dar muchas veces en la cabeza. Sí, boludo, vamos a caer. No, ahí no, amigo. ¿Sabes cómo la vamos a... Acá? No, si no, no, acá, acá. No, boludo, acá son todos más trailers. Ah, como me dijiste que... Ah, como me dijiste que... Eh, a mí, como me dijiste ahora, eh, para mí se parecían todos nubes, me dijiste. Parecían todos nubes, pero... Por ahí, no. No caen, boludo. Caen más que nada en albercas, boludo. Caen en albercas. Dejo que correda. Dejo que correda. A ver, boludo, acá. Ya tenemos minis. Vamos a ver cómo está acá. No hace falta esas presiones duras. En serio vas a estar 12 horas, boludo? Sí, lo voy a estar hasta las 3. Sí, lo voy a estar hasta las 3. Yo ya vi que en el anterior directo por qué voy a estar hasta las 3. Lo prometido es deuda. No, 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 no. Yo prometí que... Yo lo prometí, para. Yo lo prometí. Oye, ¿qué? A 70? No. Vos a 15. Me está invitando a matar. Tú lo invitas, bro? O a mí me gusta. O a mí me gusta. Invítalo, invítalo, invítalo. Invítalo, invítalo. No, mejor me lo he conectado, te lo juro. Me dijo a mí, ay, ay, ay. Me dijo, ay, ay, voy a esperar. Bro, tengo un pescado de servete. Tomá. Tomá. Esperá. Mirá, tomá. 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 No, no te lo tomé, no te lo tomé. No te lo tomé. Tengo un... Un escudo 50, eh. Ah, bueno, pero vos... Yo me lo tomo, entonces. Me lo tomo yo, pescá. No idea por qué no se une el chabón. Sí, sí, no sé. Me parece que va a llegar a mí. No sé, me lo tomé. Ay, ya, señor. No sé, a mí me dijo, a mí me dijo, a mí me dijo que llegó y me agobó y me agobó y después lo vuelve acá. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. Pero como tienes a atender tanto, vuelvo a pedirle de... Ah. Qué, qué sonido. No sé. Quiero decir algo, que si campean, cuando ahí está el screen, o sea, cuando está... Che, Pancho, mirá, tengo una lata, bro. No puede matar a uno, la lata. Ah, sí, nos va a saltar. Ah, mal, no podemos cambiar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es una... Trin, pero ahí la puedo cambiar trancas, sí, intentando alimentarla todo. Bueno, dale, dale. Pero, más que nada, lleva pestín, algo de eso, bro. Podrías que... Llevo dos peces, sí. Llevo dos peces de gordo. Cheto. Agarrá... Agarrá... Agarrá banda de madera, porque si no, estamos remortos. Che. Ah, sí, hay que pintar. ¿Soli, estás en el directo? Sí, sí, sí. Tú estoy, estoy picando una piedra, gigante. Es que va... Es que va... Ah, mal, va, va. Va, va de late. Sí, alguna vez es el dios. Una carpeta gris y un reflejo. Pero no te vayas tan lejos, ¿oh? No, no. Estoy acá en el puente. Podemos hacer la del puente, eh. No, pero no está acá, no está en la obra. No, no está en el área. No, como que cuando... Vamos a hacer todo el mundo, vamos a hacer pedo, porque... Eh, mire, esto está aquí. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Amigo, dos puntos más, amigo. Estamos subiendo la banda. Tres puntos, cuatro puntos. No, cuatro puntos. Sí, eso es lo que te iba a decir, Dios mío, yo te iba a decir. Chau. Amigo, acá te dan una banda de materiales, Pancho. Sí, sí. Sí, sí. Yo ya estoy casi. Un árbol tirado de 41. ¿Por qué? ¿Por qué no? 48 millones de árboles. Un árbol. Ya voy 300. Oye, pero... Ojo que cayeron más que nada en el huerca la gente, eh. Pancho es más llego que por ese número 2. Ah. Oh, no sé, si querés. No sé qué es el cosito, porque después se pierde. En la almohadita. La bomba. ¿Tenés copeta vos, Pancho? Sí, tiene una... Sí, una... Todo un NASCAR, todo un NASCAR, boludo. Cheto, amigo. Te la dejo porque vos tenés alto en vos. Eh, eh, eh. No. Eh, viste que no nerfearon el mando, boludo. Lo mejoraron más, ¿saben? Amigo, sí. Viste, cheto. ¿Qué le iban a nerfear? Sí, lo iban a nerfear. No, no lo nerfearon. Lo mejoraron más. Lo mejoraron. Lo mejoraron. Lo mejoraron por el contra más. Eh, si cuás empecé con Nando... Para, si cuás empecé con Nando... Dicimos que lo iban a nerfear, pero lo... ¿Cómo se llama? Lo mejoraron más, boludo. Lo mejoraron... Más, más, más. Te das... Te das más tiros en la cabeza. Sí. Porque la vi ahora en un video de límite. Yo lo vi en el video de... En el... En el... En el directo de Machete. Uy, boludo. Hoy voy a tener que parar el directo a las once de la noche porque... Porque necesito ver el directo de Machete, boludo. No, esa piedrita te hace un 38, boludo. Le di un like, Pancho. Le di un like, Pancho. Le di un like, Pancho. Pancho, Pancho. Gracias. Amigo, dale. Sabía que había alguien atrás porque... Porque, boludo. Vení, Pancho. Tengo una acá. Pará, pará, pará. Vení conmigo. Vení conmigo. Vení conmigo. Voco, mojo. Pero quedate ahí. Es uno, pero no sé cuánto son. Es uno, pero no sé cuánto son. Tranquilo. Es uno, pero no sé cuánto son. Subí a esta montaña. Subí a esta montaña. Subí a esta montaña. Está tirando una nave. Se lo escuchaste. Pueden habilitar, eh. Juegan el tiso de atrapado. Ahí, ahí. Ahí atrae la piedra uno, Nafi. 24, uno. Ay, no, boludo. Ahí la puedo que la apunta ahí, tarao. Vale, dale, dale, dale. Eh, eh. No, bro. Amigo, alto. Amigo, ¿qué tienen? Tranquilo. No me pese. Ay, amigo. No le peguen una. Ah, que están acá. Que están ahí. Cubrit, cubrit, toma pancho. Para un poco, para un poco. Cubrit. Mira los árboles. Cubrit acá atrás. No, me están imitando todo el mundo. ¡Cállate! ¡Lompe! ¡Latras, amigo! ¡Nah! ¡Qué cáncer! Bueno, 4 puntos. ¡Chill, madafucka! ¡Nazi, nazi! Bueno, gente, para todos los que vean llegando al directo, les aviso que vamos a estar 12 horas, como dice en el título, tranquilos, que lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir, porque lo vamos a cumplir. ¿Pero cuándo lo ponen arena trío? La temporada que viene. Apenas sale, apenas sale, van a poner arena trío, supuestamente. Eh, viste, Mashiko, Mashiko, Pancho me dijo que alargaron más el día para la temporada, digo, capítulo 2 y capítulo 3. El 11, el 11 de junio y el 6 de... Y el 6 de... Bueno, chicos, acá quieren ir a rolloar a muerte, boludo, yo quiero ir a rolloar a muerte acá. Y el 6 de... ¿Quieren? Bueno. El 6 de junio es el evento, o sea, el próximo sábado, este no, el próximo. Según Fortnite, por ahí no, pero según todos los youtubers se atrasa, se atrasa. Ay, a mí la para que le pegue una escopetaza a ese chabón. Sí, amigo, son recampers, eh. ¿A un noro? A uno le busqué el aca, al que le estaba ayudando por ahí, aunque se le dije un ancho. Hoy se lo busqué el aca, al que le estrae lo puedo chegar a menos y... ...de acuerdo, con un poco el chete. ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 no. Vué, qué, qué, qué... Mal. por favor no intentes amigo me quedo los eh para 4 puntos ganamos nada mal nada mal no los escucho no los escucho a ninguno de los si se fue si se fue internegro me parece que si eh hola y un trampolín y un trampolín pero te da 300 de material de cada material esta bueno y te da el trampolín hola hola no los escucho ahora los dos escuchábamos si los escuchábamos como que estaban muteados si 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 como que estaban muteados o se me fue el grupo si si se me fue el grupo si alguna vez te jugué a ellos son mas largos la cae lo tengo aca si salió si se me muerto se me muerto se llamo se muerto se me muerto se muerto nada ¿alguien tiene baladas de escopeta? y no reaccioné a dispararle que rancio, que rancio que es ese chabon venga 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 no tenia escudo no tenia escudo te tuve arriba no 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 tenemos que comer lo que te dije porque hice la clase al final hice la clase perdoname que no te la compro y que estoy cuando mas compamos todos los días to cuando mas compamos hay muchos huevos en el momento zapasito no tiene morro pero si tiene morro si tiene morro no 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 si no el directo va a quedar horrible si si acuerdanse gente que también vamos a jugar a otros juegos Así que no se preocupen, no va a ser solo Fortnite Por ahí jugamos un GTA O jugamos un Roblox Porque O jugamos modo creativo Podemos jugar con ustedes Fortnite Modo creativo pero minijuegos Minijuegos, si Minijuegos con ustedes en modo creativo O un escondito de ahí Porque si jugamos pego juntos nosotros Partidas privadas Acuérdense, partidas privadas yo no puedo hacer Así que todo va a tener que ser En mi grupo Me mandan solicitud Los voy a estar agregando Pero me mandan solicitud y me dicen su ID Porque hay personas Que me mandan solicitudes Y yo no se quienes son Y por ahí, no se Es un amigo Y no es Ningún su Y es un hater que me hace mucho ¿Albercas? O no se, entonces bueno Hábanme lo saber en los comentarios Cada una hora voy a estar leyendo los comments Es muy alegro Yo no quería No, no vayan ahí, no vayan No vayan No, no, no Si, a conversión ¿Dónde vamos? No, no, ya cae acá Si, acá, boludo Acá me metí Che, te boludo A ver, acá Bueno, gente Ay, por favor Suscribanse Para los 60 Los 70 Acuérdense Si se suscriben los 70 Ya tenés 70 No, pero boludo En este canal En este canal no es Todo, te arma Te arma Che, nadie cayó en mi casa, boludo Te voy a ir para ir conmigo Uno muerto Uy, cayó conmigo Yo lo maté Yo lo maté Yo lo maté Yo lo maté Yo tengo Tengo una personita acá No, que forro Que forro Que forro Que forro Voy, bro Que forro Ahora por el perfil Uno, dos A nada, nada Nasi Es malísimo Pero no me di cuenta Donde estaba Ahí vamos Ahí vamos Tranquilo Tranquilo Soy el topete Amigo Vamos a bajar el topete Dale, a mí no sabía Que no me ofrece No me ofrece Bueno Las 12 horas No está el mismo No, 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 ya ¿Y la 25 de la llave? Blanco Blanco Nasi Casi te roban la kill, compa No, no está nada No, no está nada Que si pueden ir a agarrar mi tarjeta de Instagram Oh, tía, bueno Voy a agarrarme un poco de la táctica Toma, bro ¿Cómo tiene el buro de curar? No me entiendo, boludo No, 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 no me importa Eh, machuco Que hay un midas Hay un mida ahí Ayúdame, please Voy a ir Y voy a arrullar, pero bueno Creo que puede tener barro ¿Qué te dio con la cabeza? ¿Cómo va a tener barro? Vale, viste Mira que no lo le... Mira que... Mira que no lo le... Mira que... ¿Que te voy a acabar uno mas? ¿Que voy a acabar uno mas? ¡Quieta ahi! ¡Quieta ahi! ¡Dipara Fli, dispara! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Es como si se puede! ¡Es malisimo! ¡Es malisimo! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Peno mal que hice! ¡Que bueno que nos queda el otro boludo! No tengo nada boludo, yo te daría pero tengo 13 asi que chismon tafacan ¡Vamos a agarrar una cacheta! Cheto, esperan cacheto, ahi te oigo la escopeta a ver si me veo acá en esta condición Te voy a dar la escopeta ¿Querés un bot igual? Esperen que lo silencio un cacho eh ¡Eh! 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 Eh! ¡Sony! Lo silencio un cacho hasta que termine de cazar ¡Aaah! 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 ¡Belkaño! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 no importa el directo nadie lo va a ver yo tampoco sé para qué hago directo para que me esforcé bastante a ver alguien lo va a ver mientras estas 12 horas alguien va a entrar pero algún zoom de mi canal qué bronca, boludo toma uno, cena uno, acción toma uno, cena uno, acción quiero jugar con esta persona entre nosotros tres y no vale esto no, igual vamos a practicar estamos nazis, estamos nazis vale destruir, vamos a hacerlo realistas vamos a hacerlo realistas vale destruir si bueno no le destruimos, no vale destruir es muy obvio vamos a hacerlo realistas si pero vamos a un songwars, un songwars que nos podamos morir de altura más realistas, así nos controlamos, no subimos ni muy alto ni muy bajo practicamos eso pero tampoco no lo hagan siempre, es como que algunos que no se queden abajo y es como que por ejemplo si yo me quedo abajo no lo hago, es como que uno esté peleando y ahí lo estoy, ya que no hagas siempre hagamos como si estuviéramos en una partida solitario hago como que me gustaría que salga el interior arena con ahí como el chico, yo ahí me re le gine con nosotros el interior arena este software también, miran ah este, 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 chill, chill, bueno eh, pancho acá está, sí, pancho, bueno, no a los chill de alzawa che, eh, ya iniciamos un juego de abril, entonces nos peleamos, no hay que esperar que agarre un juego, frena, de eso, de una es como un torneo si, de una nomás como, como, ¿qué dijiste? es como un torneo fíjate miren que estoy medio, medio fría, eh no digo nada como, como me gusta la diggen, compa nace que le de acá, puto yo soy de mando ah, mirad, nace ahí el masito hay otro El masi se fue A ver, vamos a ver, vamos a ver Uy, como sabía que me iban a incluir Tendría que ponerle cosas No quedaron, a ver Tendría que ponerle cosas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 2 1 3 va quédese acá Gracias por curarme. Y esto me resalva. ¡No! Así me muero por altura. No, y encima hasta acá no llego. Ahora yo no entiendo nada. ¿Quién está? ¡Naste, mi carajo! ¡Uy, toda la pistolita! ¡Ay, no me había dado cuenta! ¡Nací, nací, nací, nací! ¡Nací, me quiso este petis! Sí, sí, claro. ¡Gracias! ¡Tome la altura, petis! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Oh, qué miedo, qué miedo! ¡No, no, no! ¡Nací, nací! ¡Atrís, vida! ¡Nací! ¡Nací! Literalmente, nací. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Cómo te deleteaste desde arriba, machico? ¡Mire que no eletearon, mi mano, amigo! ¡Qué bueno que no eletearon! Es como deleteo. ¡Nací, nada! ¡No me cajadito, no sé por qué! ¡Siempre aparezco en el mismo lugar, amigo! ¡Nas idea! ¡Yo también apareció atrás en el mismo lugar! ¡Uy, no lo sé que me darán, pero...! ¡Nací encima, amigo! ¡Por favor, no me hagas pijas! Eh, el que está conmigo, no me vengo. Me encantó el, eh, el que está conmigo. Eh, eh, tranquilos, eh, los que están acá, eh. Me enseñó un galleta ahí, eh. A veces cuando ya se puede. Está bien, está bien, está bien. Entendí, entendí, entendí. Está bien, claro. Nah, sí, porro de mierda. ¿Qué me familan ahora todo? Dale, compa. Chupame la pija, Sony. Así que lo digo. No, fue Tiago, sí. Nada que ver. No, no, yo no fui. Pero el que te letió desde el aire... No, no fui yo, amigo. Así que me tienen que tener miedo, boludo. Es de leteador del aire, pero pudo, boludo. No. No, 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 no. No. No, no. Está re deleteado, Sony. Sony está re maldado. No se deja matarme. Eh, se tomó 3 veces el cagón. Ya. Dale. a mí y 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 con el teclado como que me molesta te voy a silenciar boludo parece que esta la cama golpeando duro dejalo hacer porque no es un palo de film este es lo de film estoy contendo con la mesa bueno no lo hagas porque porque como te parece medio de otra cosa nivel 20 ya fuiste a nivel 20 rapisimo es que ve mi visión poquita bueno matatu es no es obviamente es más nivel alto pero como esta en la casa del papá queres seguir haciendo mi documento bro díralo amigo a quien le gusta este baile a mi me encanta no no malisimo malisimo pero no quieren caer si va a acumularse si va a comercio si va a comercio no me va a responder por allá no no me da risa martín 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 esta martín no es un ladrón vea no se vea nada martín porque te re silencio me re quien es charlie es charlie no boludo es otro amigo es mi vecino mi mejor amigo ni lo conocen así que así que no hablen mal de él no voy a tomar de él es muy bueno aparte aparte es mejor que charlie ya lo voy a dar y no me contiene más mejor que yo no 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 si si más mejor que vos si yo había entendido yo había entendido otra cosa eh con los ripples con los ripples con los ripples más mejor que yo no se a mi es de mando es de mando no juegas Fortnite juegas pero pero muy poco juega muy poco jugó 3 veces a Fortnite cuando vino a mi carro no juega mucho Fortnite pero bueno es bueno chicos chicos tengo una escala gente entera que me da vino a rucharlo escucho tampoco es de mi ah mi opinión lo que me toco tengo uno acá no estoy honestada no 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 muerto uno todos acá arriba Con un minicito Voy Pancho, 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 tengo un minicito A ver, a Pancho, a Pancho quitas oxígenas cuando las escondí a Pancho Que boludo A Pancho, a Grincho, muerto, porra Te he cumplido, boludo, porra Eh, muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Qué malo Me dejan en la espera, me dejan en la espera Bueno, gracias Gracias Nada, me dejan en la espera, amigo Te lo juro, boludo Gracias Gracias